A mi se me hace que no te animas Toda esa gente en la oscuridad Te está mirando y hablando de atrás Por favor, te pediré Sonríe siempre y nunca te alejes Vas a estar, te aliviarás ya Entiendo todo lo que me contás La excusa es fácil para asustar Tranquila nena, siempre voy a estar No seré como aquel Si hay tristeza yo me alegraré Vas a estar, te excitarás Este mundo no puede frenar A mis ganas vagas de bailar Esta música me hace vibrar Al lado tuyo siempre quiero estar ¿Qué me importa? Si estás loca Seamos prueba del amor Que en el fondo Ya lo oigo Está palpitando fuerte Nuestra noche nena Ya lo oigo Ha, ha Ha, ha A mi se me hace que no te animas Toda esa gente en la oscuridad Te está mirando y hablando de atrás Arrímate y vas a ver Un beso nuevo Un beso nuevo en cada amanecer Confía en mí Y dame un sí Este mundo no puede frenar A mis ganas vagas de bailar Esta música me hace vibrar Al lado tuyo siempre quiero estar ¿Qué me importa? Si estás loca Seamos prueba del amor Que en el fondo Ya lo oigo Está palpitando fuerte Nuestra noche nena Hoy 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 Hoy